Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez, Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Edición es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Sí, gracias. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies presiones infernales. que el manto iris tomó del suelo y alzó tantos humos de pueblos del desperto, del sueño en un por ahora que el antes que un día vio el dedo del destino que la aflicción tiene voz de ancianos y de niños de rabia del labrador que da el rastro Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla Hoy estuvimos en el acto de instalación del Comité Promotor para el próximo Congreso de la Juventud lleno allí con el presidente Nicolás Maduro y todos los jóvenes en el Palacio de Miraflores en la puerta dorada del Palacio de Miraflores Ayer se cumplieron 199 años del nacimiento de Ezequiel Zamora Horror a la oligarquía Tierra y hombres libres y hubo hoy, antes de, o sea, al llegar el presidente de la República hubo un trabajo bien, bien, bien lindo de parte de todos los muchachos de los jóvenes y niños del Teatro César Rengifo Precioso, hay una parte allí que me llamó la atención cuando estaban los muchachos, estaban haciendo la obra de teatro en honor a Ezequiel Zamora Recordé dos cosas en ese momento Primero, el que hace el papel extraordinario papel del que mata a Zamora ese ser oscuro, el que lo asesina y dice, la bala queda entera y la bala sigue matando y sigue traicionando Preciosa Preciosa obra de teatro que hicieron allí los niños La verdad, desde acá, un saludo a todo el personal del Teatro César Rengifo a esos muchachos, a esos niños Estuvo excelente, muy bonito, muy sentido el homenaje a Zamora Y hoy, se estaba conmemorando, justo en esta instalación la juramentación del Comité Promotor Esto va a la par con el Comité Promotor de lo que es el Congreso el Gran Congreso de la Patria Pero en este fue instalado con los jóvenes De hecho, el presidente Nicolás Maduro dijo que trasladaba, le entregaba el testigo a los jóvenes para que comenzaran a empoderarse jóvenes y pueblos el pueblo, total empoderándose con el testigo en la mano y llamó a luchar contra la corrupción el burocratismo hacer la denuncia pertinente como debe ser Contraloría Social de toda nuestra juventud Precioso acto también en donde se está celebrando hoy 17 años de la llegada al poder de la juramentación y llegada al poder del presidente comandante Hugo Chávez a lo que fue el inicio de la revolución bolivariana no al inicio lo que fue el empoderamiento de la revolución bolivariana Dice que el gobierno de Venezuela celebró los 199 años del nacimiento del líder y general del pueblo Ezequiel Zamora quien en la guerra federal 1859-1863 luchó contra el latifundio y la oligarquía del país para crear un estado de justicia social Ezequiel Zamora nació el primero de febrero de 1817 en la población de Cuba Estado Miranda al norte del país el líder popular peleó al lado de los liberales quienes defendían los ideales de libertad e igualdad ante las élites conservadoras que buscaban mantener sus privilegios heredados de la época de la colonia una parte también muy bonita y digo bonita porque te refleja pues lo que ha sido la oligarquía siempre fue cuando muere ya ha muerto el general Ezequiel Zamora como comienzan los que se instalan en el poder después de la guerra federal y comienzan a pactar con la oligarquía parasitaria y ya más adelante vamos a explicar por qué seguir insistiendo en lo que es la oligarquía parasitaria Maduro dice acá racismo marcó política de oligarquías por 200 años su lucha a favor de los más necesitados y campesinos se evidenció en su consigna tierra y hombres libres respeto al campesino gritos que lo acompañaron en sus batallas contra el ejército conservador Zamora buscaba la igualdad entre la población y lograr una justa distribución de la tierra Ezequiel Zamora se destacó por su sagaz ingenio a la hora de la batalla entre las más recordadas y luego el comandante la hizo nuestra fue la batalla de Santa Inés recuerden en el estado barina recuerden que así fue bautizada la batalla de Santa Inés fue la batalla contra los que nos habían impuesto el pasado referendo revocatorio estaba viendo también un micro del doctor Lupa del profesor Lupa que dice ¿por qué no estarán? ¿por qué no se esperarán al revocatorio? ¿será que lo piensan? ¿piensan que lo pueden perder? bien entre otras cosas también como les dije se juramentó el comité de promotores para el Congreso de la Juventud de la Patria esto va a unado va paralelo no paralelo yo creo que todo esto va a confluir en la entrega el próximo cuando esté todo todo pues desplegado por toda la patria lo que es la el gran congreso el debate que se va a hacer que se está ya haciendo y se está haciendo desde hace rato lo que pasa es que esto va a articular todo el debate que se está haciendo en Venezuela producto de nuestra derrota pues hay que decirlo nuestra derrota el pasado 6 de diciembre nos llevó a todo el pueblo todo el pueblo a desplegarse ahora mismo en batalla en debate intenso en lo económico en lo político en lo ideológico hay que decirlo todo el pueblo en este momento está pero pendiente muy pendiente de lo que hay que hacer bien yo quería este programa no va a durar mucho pero yo quería hacerle un llamado a los jóvenes para que entendamos en esencia lo que algunos sectores incluso nuestros sectores parte de nuestros sectores niegan que es con respecto a la a la guerra económica por ahí apareció el representante más perverso de la oligarquía parasitaria señor Lorenzo Mendoza dijera dijera mi compañera amiga camarada Larisa Costa el espermatozoide más veloz ganó él y salió él allí lo interesante es lo que explica el señor Lorenzo Mendoza en esa en esa propuesta de siete puntos que hizo en representación repito de la oligarquía parasitaria pero primero vamos a ir vamos a pasar primero un video de un resumen de la intervención del presidente Nicolás Maduro ahora mismo en la en la en la juramentación del comité de promotores para el congreso de la juventud de la patria y hablando sobre todo de estos diecisiete años una especie de de recuento de estos diecisiete años ruego y hace diecisiete años por voluntad del pueblo rebelde y bolivariano de Venezuela Hugo Chávez Frías fue juramentado presidente de la república para impulsar la revolución que ha cambiado la historia de Venezuela y de nuestra América la revolución bolivariana que historia tan grande se ha escrito en estos diecisiete años pudiéramos hacer un balance ahí entramos nosotros eran las dos tres de la tarde del dos de febrero mil novecientos noventa y nueve muchos de ustedes estaban apenas naciendo otros eran un proyecto en el cielo y otros estaban aprendiendo a caminar a hablar diecisiete años entonces la última revolución del siglo veinte que se transformó después en la primera revolución socialista del siglo veintiuno la revolución bolivariana creada conducida por nuestro comandante Hugo Chávez diecisiete años ahí firmó su decreto convocando a la constituyente primer decreto convocar al pueblo a referéndum el primer referéndum de la historia de Venezuela lo convocó Chávez veinticinco de abril de mil novecientos noventa y nueve para preguntarle al pueblo si quería constituyente revolucionaria o no y el pueblo dijo sí constituyente popular revolucionaria y plenipotenciaria historia grande no exenta de traiciones no exenta de obstáculos de dificultades de dolores de derrotas y de grandes victorias diecisiete años y creo que pudiéramos hacer un balance sobre todos los logros avances la constitución en primer lugar el primer logro de la generación Chávez el primer regalo a la historia de Venezuela nosotros que veníamos de una turbulencia de dos décadas los ochenta y los noventa de la época de la masacre nosotros muchachos ustedes que han representado esa obra maravillosa lo que dejó la tempestad nosotros somos lo que dejó la tempestad del final del siglo veinte venezolano somos los sobrevivientes la juventud que logró sobrevivir al saqueo a la masacre a la tortura a la exclusión al desprecio al racismo de todo tipo a la miseria a la falta de oportunidades de educación de trabajo a la represión y esta revolución nació marcada por algo maravilloso que fue el proceso popular constituyente y esta constitución que este año cumple también diecisiete hermosos años la constitución de ustedes que viva la constitución de la república bolivariana de Venezuela y como de cada dificultad el proceso revolucionario surgió con más fuerza del golpe de estado del año dos mil dos dos mil tres surgimos con más fuerza para nacionalizar la industria petrolera y ponerla al servicio del desarrollo nacional definitivamente del sabotaje económico petrolero del dos mil tres dos mil cuatro surgieron las misiones y grandes misiones la misión barrio adentro la misión robinson la misión ribas dificultades de las dificultades creadas inducidas surgió con más fuerza la respuesta y de las dificultades naturales también porque de donde surgió la gran misión vivienda Venezuela surgió del desastre de las lluvias de octubre noviembre dos mil diez comandante Hugo Chávez fundó la gran misión vivienda Venezuela y ya llevamos un millón de viviendas rumbo a las tres millones de viviendas no podrá la asamblea nacional de caburguesa detener ni destruir la gran misión vivienda Venezuela no podrán no lo voy a permitir no lo vamos a permitir saben ustedes de los indicadores que había en todas las áreas de la vida social económica el desempleo abierto superaba el 20% y el empleo precario llamado informal entonces superaba el 60 quiere decir que de cada 100 80 venezolanos o estaban desempleados o estaban en las calles sobreviviendo hoy a pesar de la guerra económica y de las dificultades podemos decir Venezuela ha hecho el milagro social de tener uno de los índices de desempleo más bajos de América Latina y del mundo 6% y la calidad del empleo 60% formal todavía hay muchas cosas por hacer pero es evidente los avances igual la pobreza la miseria nosotros de verdad verdad cuando llegamos aquí en 1999 como decía el comandante Hugo Chávez entonces la miseria y la pobreza era una bomba de tiempo decía Chávez tic tac tic tac por encima del 70% de la pobreza maquillada entonces un pueblo huérfano teníamos huérfano huérfano aquí no había quien acudir para pedir un apoyo elemental y nosotros hemos transmontado eso con golpes de estado guerra con todo lo que nos ha hecho el imperialismo y en 17 años podemos decir que la pobreza la hemos bajado de ese nivel del 70% a por debajo del 19% al cierre del 2015 año de la guerra económica y la miseria la hemos traído casi del 30% a un récord histórico y tenemos que lograr año 2018 miseria cero en Venezuela hemos llegado a 4.7% el año pasado con guerra económica de crecimiento económico bajo de los precios del petróleo bueno aquí pudiéramos hacer un balance tremendo en la educación de cada 100 niños y jóvenes oídos muchachos actores y actrices estos muchachos tienen 7 8 10 años y son gigantescos en su en su capacidad interpretativa histriónica hermosos de verdad los admiro los admiramos muchachos sigan así algunos tienen que mejorar la memoria ahora fíjense ustedes más o menos de cada 100 muchachos entre 5 a 12 14 16 años de la educación primaria y secundaria 60 estaban fuera del sistema educativo 60% si sumamos primaria con secundaria hoy de cada 100 muchachos y lo puedes comprobar cada quien en su hogar porque las estadísticas hay que comprobarlas en el hogar de cada 100 muchachos en esa edad ya estamos llegando casi a 90 muchachos que están en el liceo en la escuela en el colegio Venezuela avanzado en educación como nunca antes en su historia hoy la prioridad es la educación gratuita pública y de calidad y la vamos a mantener como prioridad máxima del estado del gobierno y de la revolución ya le he dado órdenes expresas al vicepresidente ejecutivo compañero profesor maestro y amigo hermano mayor Aristóbulo Isturi para que después de carnaval él encabece a todo el gobierno nacional y se vayan a las calles a rendirle cuenta al pueblo de 17 años de revolución y se vayan a la asamblea nacional a atender todas las invitaciones interpelaciones de esa gente ya Aristóbulo vamos y ampliar el balance la conciencia y el balance es lo que nos falta todavía cuánto nos falta uff por eso yo he dicho con 17 años estamos a punto de llegar a los 18 añitos bueno este periodo de un año juventud de la patria es para prepararnos bien preparados para iniciar un nuevo profundo largo y portentoso ciclo revolucionario de la revolución bolivariana en manos de ustedes un nuevo ciclo de la revolución hace falta para regenerar renovar refrescar recrear rehacer la revolución ahora en manos de ustedes por eso quise hacer el acto central de los 17 años de la toma de posesión del comandante Hugo Chávez 17 años la revolución en el poder para decirle a ustedes jóvenes ahora el poder y la responsabilidad de construir la patria es de ustedes póngase al frente muchachos póngase al frente muchachas les entrego la batuta desde ya vamos a construir el nuevo poder la nueva revolución la nueva patria el nuevo ciclo fíjense hay algo bien importante que dijo el presidente allí muchos de los muchachos que estaban allí hace 17 años o eran muy niños incluso algunos de ellos ni siquiera habían nacido porque allí estaban muchachos de secundaria y algunos ya estudiando en universidad por eso es tan importante que nosotros ahora empecemos a transmitirle a ellos a los que consideran que los beneficios que ha dado la revolución bolivariana son un derecho adquirido porque es real un derecho adquirido por el pueblo que ellos entiendan que este tipo de beneficios hoy están en peligro pues este programa va dirigido a ellos específicamente a todos nuestros jóvenes a la juventud del país a la juventud revolucionaria y a quienes no creen en el proyecto pero que consideran que el hecho de tener un apartamento el hecho de tener todos los beneficios que ha dado la revolución en misión con las misiones son un derecho adquirido que siempre va a estar y resulta que ahora más que nunca está en peligro es bueno que nuestros jóvenes todos entiendan qué es lo que está pasando porque es un peligro que se haya instalado ahí en la asamblea nacional la representación de la oligarquía parasitaria de la oligarquía de la burguesía y que su digamos su objetivo principal en este momento es derrocar al gobierno bolivariano es derrocar a la revolución y eliminar de un plumazo con leyes todos los beneficios que ha dado la revolución bolivariana hoy también en la asamblea nacional se movilizaron se movilizaron los todos en manifestación en contra de la ley que piensa aprobar esta asamblea representante de la oligarquía parasitaria también tenemos un video para que veamos qué fue lo que pasó allí frente a la asamblea nacional y las movilizaciones que se dieron que se dieron hoy y que se están dando por todo el país porque hay una discusión y debate el programa del día sábado que tuvimos aquí a Quevedo tuvimos a a Molina ese programa tiene que distribuirse a todas las a todos los debates que se están dando en los nuevos urbanismos pero no solamente eso de los nuevos urbanismos de la misión vivienda sino de los proyectos de los que están ahora mismo en preparación para irse construyendo veamos qué pasó hoy en la asamblea nacional veamos la movilización del pueblo hoy frente a la asamblea nacional rueda es una rebelión popular con amor claro que vamos a andar con amor con paz pero no vamos a permitir que al pueblo venezolano le quiten el millón de viviendas que fueron construidas en revolución que eliminen el concepto de propiedad social no lo vamos a permitir prácticamente prácticamente eliminan el concepto de la vivienda de interés social no del punto de vista constructivo pero si del punto de vista para poder adquirirla es imposible adquirir una vivienda en el mercado inmobiliario que ellos quieren dolarizar prácticamente nos están quitando el acceso a los terrenos nos están quitando el terreno a la gran misión vivienda venezuela prácticamente demuelen el concepto de la gran misión es decir el pueblo no tendría acceso a una tierra que tienen los urbanismos que tienen los servicios públicos bueno prácticamente lo que quieren hacer es privatizarle el derecho a una vivienda digna a nuestro pueblo nosotros tenemos que realmente reaccionar tú me avisas porque es importante informarle al país todo desde el punto de vista tú lo estás viendo pasando agazapado agazapado y nosotros no le vamos a fallar al pueblo que ellos me busquen en el texto de toda su ley donde dice vivienda principal ellos hablan de la vivienda como un activo ellos hablan de instrumentos financieros ellos hablan de preventa ellos hablan de identificar el mercado inmobiliario ellos lo que le quieren es devolver las comisiones los pagos de los terrenos aunque se hayan ya cancelado se hayan hecho transacciones ellos quieren nuevamente porque ellos quieren a lo mejor honrar algunos compromisos que adquirieron con las inmobiliarias con las empresas privadas pero prácticamente dejan sin acceso a la tierra a la gran misión vivienda venezuela prácticamente harían inviable el concepto de la vivienda interés social a julio borges y a todos los diputados de la contrarrevolución como diría luis lópez allá en aragua está bien así julio borges o quieres más te podemos demostrar que el pueblo está decidido a hacer respetar las leyes de chávez te podemos demostrar aún más que el pueblo está decidido a hacer respetar su derecho al futuro chávez nos enseñó a hacer realidad nuestros sueños y tú no vas a ser quien para hacernos entrar otra vez en la pesadilla neoliberal están desconociendo a la familia desconociendo el artículo 82 de la constitución de la república bolivariana de venezuela están desconociendo lo más importante lo más preciado que tiene nuestro país la seguridad de nuestros hijos de nuestras niñas de nuestros niños de nuestros adolescentes al pretender volver a aquellos años terribles cuando las familias perdían su vivienda por no tener con qué pagar hoy en revolución gracias a chávez gracias a Nicolás Maduro y gracias a este pueblo organizado no lo vamos a permitir así que tienen tiempo de reflexionar les estamos pidiendo que pongan en práctica el artículo 211 de la constitución que salgan a la calle a debatir con el pueblo en parlamentarismo de calle artículo por artículo para que se les termine de caer la careta para ellos no es importante la propiedad que ya está consagrada en las leyes de la revolución para ellos para ellos lo importante es volver al mercado libre neoliberal especulador poniendo los precios de los terrenos por las nubes mucho más de lo que estaba antes de que llegara la gran misión vivienda Venezuela y el pueblo está demostrando que no lo van a poder hacer es una ley disfrazada es una ley que pretende expropiar al pueblo y si ellos llegaran a aprobar saltándose el artículo 211 en segunda discusión esta ley nosotros estaríamos obligados a solicitarse declare ante el TSJ como una ley inconstitucional porque estaría menoscabando los derechos alcanzados por el pueblo en revolución cuenten todas las familias de Venezuela el millón de familias que hoy viven en dignidad y que después de muchos años de negar el presupuesto a la misión vivienda después de muchos años de negar la misión vivienda diciendo que era un show que era una misión maqueta hoy tienen que reconocer lo que es innegable la revolución el comandante Chávez el presidente Nicolás Maduro han construido un millón de viviendas para los venezolanos y las venezolanas eso es un hecho innegable y que solo es posible en tiempos de revolución lo segundo desde esa realidad de ese millón de viviendas con su populismo quieren engañar al pueblo venezolano aquí no está en discusión la propiedad las viviendas de la misión vivienda son de las familias venezolanas cuando les entregamos esas llaves les estamos entregando su apartamento para que vivan con dignidad con felicidad somos nosotros los que garantizamos la propiedad de las viviendas lo que si es verdad es que ellos quieren con su ley engaño con su ley falsa entregarle el millón de viviendas a los bancos como lo hicieron en la década de los 90 cuando gobernaban con la cuota balón con los créditos indexados que nunca permitieron que la clase media venezolana fuese propietaria de sus viviendas el pueblo venezolano a no dejarnos engañar las viviendas de la misión vivienda son de las familias venezolanas y no de los banqueros no de las burguesías nosotros vamos a estar desplegados en todos los rincones para defender ese millón de viviendas pero mucho más importante para defender la misión vivienda porque nosotros nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado pero no vamos a descansar hasta que la última familia venezolana viva en una vivienda digna hasta que todos nuestros hijos y nuestras hijas vivan en una vivienda digna fíjense yo quiero que ahora mismo todos todos absolutamente todos quienes nos adversan y quienes nos siguen entiendan que independientemente de que nosotros tenemos un discurso una ideología un proyecto independientemente de que nosotros vamos a tratar de explicar con argumentos sólidos lo que es a todas luces un ataque de la reacción un ataque de quienes quieren vernos dentro de seis meses derrocados dicho por ellos quieren ver un cambio de gobierno ellos van a tener que explicarle al pueblo por qué todo lo que por qué están haciendo todo lo que hacen y a quién benefician yo voy a primero a leer un artículo de Franco Bielma bien explicadito dice lee aquí si tienes una vivienda de la gran misión vivienda Venezuela y luego vamos a entrar punto por punto lo que el representante de la oligarquía parasitaria les pone al país en lo que llaman ellos un proyecto o una especie de propuesta de siete puntos primero vamos a entrar con la vivienda y luego vamos a ver qué propuesta tiene Lorenzo Mendoza repito no es Lorenzo Mendoza es lo que representa Lorenzo Mendoza esto hay que tenerlo muy claro y la respuesta a Lorenzo Mendoza se la vamos a dar con cifra vuelvo a repetirme Pascualina Curcio en su en su trabajo en el trabajo económico que nosotros hemos venido presentando en el programa Lojilla que lo presentamos aquí con la misma profesora Pascualina Curcio que vino explicó ampliamente cuáles eran las razones y a qué obedecía la guerra económica a qué intereses protege la guerra económica qué es lo que busca y qué objetivo tiene la guerra económica lo bueno de ese trabajo es que es un trabajo objetivo con números econométrico como le dice la profesora Pascualina Curcio cuando hablamos de cifras económicas de gráficos económicos estamos hablando de una respuesta real a una distorsión de la economía provocada por los mismos por la misma oligarquía parasitaria no estamos hablando aquí de política no estamos hablando no estamos hablando de socialismo no estamos hablando de de digamos de una respuesta política a estos elementos que distorsionaron la economía estamos respondiendo con cifras ante un modelo cuando ellos hablan de modelo fracasado hay que ver qué modelo fracasó dentro incluso del marco del modelo rentista qué modelo fracasó si fracasó el modelo neoliberal que de paso Stiglitz ahorita mismo criticó la eliminación de la de la aplicación de medidas neoliberales aplicadas por Macri en Argentina Joseph Stiglitz un economista premio Nobel norteamericano qué modelo real fracasó y vamos a demostrar qué es lo que buscan con unas digamos con unos elementos o cifras o digamos gráficos económicos que distorsionaron la economía no tiene nada que ver con las leyes económicas a nivel mundial ni siquiera con las leyes neoliberales o con las leyes del mercado pero primero vamos con la vivienda dice aquí Franco Vierma la ley de otorgamiento de títulos de propiedad beneficiarios de la gran misión vivienda Venezuela aprobada en primera discusión por parlamentarios de la derecha en la asamblea nacional tiene un alcance que afecta al estado que construye viviendas es decir paro lo afecta a usted independientemente del color partidista que milite sea de derecha o de izquierda o de izquierda entiéndase a cientos de miles de familias que esperan ser beneficiadas y a quienes actualmente ya han sido beneficiados o beneficiadas con un inmueble de dicho programa social hablaremos de estos últimos necesario es puntualizar que esta ley parece diseñada no para que el gobierno bolivariano y su ministerio en la materia hagan el ejecútese total de la misma parece diseñada para un eventual gobierno ejecutivo que se plegue totalmente a los intereses empresariales que impusieron esta ley está diseñada para cuando la derecha tome el poder en seis meses como quieren hacerlo esta ley es idéntica a un contrato rigurosamente diseñada para marear y enamorar al que la lea pero con cuestiones premeditadamente ambiguas y camufladas que en su implementación significarían un perjuicio claro a familias beneficiadas de la gran misión vivienda Venezuela parece redactar por un abogado chupa sangre tracalero que le echa una vaina al que firme el contrato sin asesoría legal lea a continuación es decir se lo vamos a leer sobre lo que debes hacer para tener tu propiedad entre comillas días atrás vivías en una vivienda de propiedad familiar como bien sabes a la fecha tu vivienda puede estar protocolizada o no pero seguramente posees un certificado de adjudicación o un título de propiedad familiar del inmueble el cual como sabes es intransferible así como tu vivienda no aplica para propósitos comerciales ni de lucro e incluso para venderla hipotecarla y obtener un crédito y beneficios por ella ningún registro o notaría puede procesar un documento de venta por ese inmueble pese a esas condiciones que te impiden lucrarte con el inmueble gozabas de una propiedad de la que difícilmente se te podrá despojar del mismo pues tu vivienda es considerada asiento de la vida familiar y forma parte de un programa social eso si lo derogan cambiaría para peor hoy vives en una vivienda fíjate bien si la tuvieras si la tuvieras como ellos quieren que tu la tengas hipotecada que te recuerdo no has pagado esto es de aplicarse la ley de la oligarquía parasitaria tu vivienda según la nueva ley ahora ingresó a la categoría de vivienda otorgada mediante crédito y hipotecario estatal todo esto yace en un artículo rigorosamente camuflado en la ley el artículo 10 numeral 3 que establece los contenidos del documento de propiedad este documento de propiedad será ahora un contrato en el que se establecerá la forma de pago del inmueble establecen precio de venta y métodos de financiamiento hoy decía uno de los que estaba declarando en esa movilización no miento en un video bien bueno en donde unos señores de concejales de primera justicia le dicen a los que están rebatiéndole con argumentos le dicen gentuza y el dice cuando en esta en esta en esta Venezuela nuestra cuando se dio un gobierno que le entregara aló dígamelo pero no lo tienes mándamelo mándamelo por un correo sin problema dale pues ok ya vamos a pasar un videito que me van a mandar por correo bien entonces vean bien esto es como que si ellos hubiesen aprobado la ley ¿verdad? dice precio de venta y método de financiamiento la banca que son la banca y la y el el sector inmobiliario son los que están detrás de un millón de viviendas métanselo en la cabeza dice la ley es ambigua no establece términos específicos del pago del inmueble no lo aclaran de hecho la palabra pago pago aparece solo una vez en la ley de manera escueta ¿eh? de la hojilla bueno me llamaron en vivo y yo contesté en vivo ¿verdad? entonces dice ya voy hoy perdón dice la ley es ambigua no establece términos específicos de pago del inmueble no lo aclara de hecho la palabra pago aparece solo una vez ajá ya lo tengo en el correo ya lo vamos a pasar dice aparece solo una vez en la ley de manera escueta esto elimina esta ley elimina todos los obstáculos que tiene la inserción de capital privado en el cobro de vivienda o sea la vivienda que el gobierno revolucionario chicos con esfuerzo con esta revolución nació fue en la cabeza del comandante Chávez y lo decía el otro día Molina y lo dijo Quevedo acá esta ley nació vean ustedes la misión vivienda igual que todas las misiones nacieron fue para fortalecer al poder popular para fortalecer a la familia venezolana para que tuviera una casita yo quiero que toda la juventud que hoy estaba presente allí toda la juventud incluso aquellos que no creen en el gobierno revolucionario le pregunten a sus abuelos chicos donde vivían de donde en donde estaban ubicados los pobres en este país en las quebradas se los llevaba cada vez que venía una inundación se los llevaba todo con tuirrancho de hoja de lata se los llevaba yo quiero que toda la juventurita pregunte aquellas viviendas que se hicieron allá arriba en la cuota mil que las hizo Juan Barreto cuando estuvo de alcalde de alcalde mayor que pregunten por qué a nuestro pueblo los metieron en container en container supuestamente que para darles después una vivienda nunca se la dieron y terminaron recortando esos container con soplete para abrirle una puerta para hacerlo de dos pisos allá arriba en la cuota mil finalizando la cuota mil habían unos container Chávez cuando llega al poder encuentra un país destrozado por eso que ellos ahora nos tratan de meter de nuevo dice en sus disposiciones finales y derogatorias eliminan de un plumazo la ley de régimen de propiedad de la vivienda de la gran misión vivienda Venezuela la ley orgánica de emergencia para terrenos y vivienda y la ley para la determinación de justiples de bienes inmuebles de los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad son los terrenos ellos van a que te digo yo o sea porque hasta la ley que ellos están proponiendo es una ley racista clasista porque un terreno por ejemplo que esté allá en la urbina o que esté en el este del este no podrá ser adquirido por el gobierno nacional para construir unas viviendas para entregárselas al pueblo porque ese terreno según el justiprecio de ellos no va a poder ser adquirido por el estado porque es demasiado caro todos los terrenos que se adquirieron en toda la avenida avenida libertador que ustedes ven que están inundadas de viviendas de viviendas de la gran entonces pues si ya lo tengo ya lo voy a pasar tranquilo para que ustedes vean todos esos edificios todos esos edificios pueden ser expropiados por el terreno porque los dueños de esos terrenos pueden venir y decir mira a mí me pagaron pero me pagaron mal o sea el justiprecio que se le aplicó que es como tiene que ser ellos pueden agarrar y subirles el precio y decir a mí no me pagaron lo que era por ese terreno y usted señor que tiene o señora que tienen un apartamento en la avenida libertador tranquilamente la banca puede venir y decirle que según la nueva ley usted tiene que pagar por ese terreno más de lo que se le vendió y cuando estamos hablando más es de que un apartamento de 800 mil bolívares de un millón de bolívares de 600 mil de 500 mil bolívares tal cual como se le vendió a 30 años se pueda convertir de un solo plumazo en 14, 15 millones de bolívares y como usted no tiene para pagar eso bueno o tendrá que o refinanciar como llaman ellos la deuda cotabalón todo eso o simplemente entregar el apartamento esa es la nueva ley ya voy déjenme buscar esto porque me están me están apurando por aquí por el a ver que lo tengo acá pues no me ha llegado tranquilo que tenemos chance ajá a quien me llamó que me lo mande a ese correo que está ahí porque aquí no lo he recibido ok a quien me llamó bien dice aquí tu vivienda sería reasignada a una cuenta de crédito hipotecario fíjate tú que la vivienda que tú tienes ahorita fíjate tú que la vivienda que tú tienes en este momento camarada no puede ser es inembargable pues no te la pueden quitar ve bien cuando hablamos de título de propiedad que ellos te enamoran con el título de propiedad en este momento con nuestra ley esa vivienda que tú tienes es inembargable con la ley de ellos te la pueden embargar te la pueden quitar dice o sea puede ser puede ser reasignada una cuenta de crédito hipotecario a un banco o a una inmobiliaria para que ustedes vean quienes están detrás de esta oligarquía parasitaria porque son toditos una pila de ladrones ¿verdad? entre ellos el señorito entre ellos el señorito Ramos Ayu que representa la banca representa la construcción de Agostino su suegro se hizo multimillonario con la construcción vamos a ver si empezamos a entenderlo ajá vamos a ver esto tráeme otro otra balita tráigala para acá vamos a ver esto ay miren ahora miren ustedes dirán esto es mentira es mentira vamos a vamos vamos a ver si es mentira si es mentira lo que nosotros venimos diciendo fíjense bien ya voy ya voy ya voy ya voy yo quiero que escuchen esto cuando nosotros decimos yo repito cuando nosotros decimos que nuestras respuestas están argumentadas objetivas no son políticas son objetivas es porque sabemos y que es para donde van estos vean aquí escuchen la persona deja de pagar esa casa que sucede con esa propiedad habría que adjudicarse la otra persona que la pague porque no se trata tampoco porque el gobierno necesita el país necesita reinvertir lo que recaude para seguir construyendo más más claro no canta un gallo resulta camarada que con la ley nuestra la ley revolucionaria las leyes revolucionarias a usted no le pueden quitar esa vivienda usted va a pagar si usted va a pagar pero nosotros no pensamos en reinversión nosotros estamos pensando en satisfacer las necesidades del pueblo mientras estos degenerados están pensando es en ya ya de una vez con la nueva ley quitarle a usted el apartamento quitarle a usted su casa repito vamos a verlo de nuevo ¿la persona deja de pagar esa casa? ¿qué sucede con esa propiedad? habría que adjudicarse la otra persona que la pague porque no se trata tampoco porque el gobierno necesita el país necesita reinvertir lo que recaude para seguir construyendo más repito eso lo está diciendo el presidente de la nueva asamblea nacional representante de la construcción y representante de la oligarquía parasitaria más claro no canta un gallo usted piense y estoy hablando en este momento con todos los venezolanos porque este porque vamos a quedar claro las grandes misiones en este país con todo y que nos acusaron más de una vez de que nosotros solamente atendíamos a los que eran chavistas no 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 y está más que confirmado es más les voy a decir una cosa chico que es lo más sinvergüenza todavía pregúntenle a Dávila al diputado Dávila de dónde sacó el Chery que tiene el Chery Orinoco que tiene el carro pregúntenselo diputado de la oposición y se le vendió un carro Chery y yo no critico la compra del carro Chery porque es bastante que se lo pidió bastante que lo pidió y se lo vendieron y no critico a ninguno opositor o que tenga simpatía por la oposición que tenga un apartamento que tenga un carro yo no critico eso lo que critico es el doble rasero la hipocresía de una casta una casta política pervertida que viene ahora a quitarle precisamente a todo el pueblo venezolano la posibilidad de tener una vivienda y la posibilidad de tener beneficio repito y yo en eso soy muy claro mire a mí hoy se me acercaron y me dijeron no que tenemos unos escuálidos que están metidos en tal parte y aquí tengo la lista de yo no sé qué yo no estoy de acuerdo con eso nosotros tenemos inundada la administración pública descuálido eso es verdad pero nosotros no podemos hablar aquí de votar a nadie tenemos que convencer el comandante Chávez me decía a mí y nos decía a todos nosotros yo hoy sentí el espíritu del comandante Chávez allí al lado de Nicolás a veces yo yo pido de verdad toda la colaboración de todos los camaradas que estamos en este momento con algún rol de importancia dentro de la revolución bolivariana para que entendamos que el presidente Nicolás Mauro necesita todo el apoyo todo el apoyo y sentí el espíritu del comandante Chávez cuando nos decía al enemigo se le derrota políticamente y políticamente es que tenemos que convencer porque nosotros no vamos con esa con el revanchismo y el odio con el que vinieron a la asamblea nacional nos vinieron a derrocar y eso hay que entenderlo nos vinieron a tumbar nos vinieron a acabar 17 años de avances sociales con todos nuestros errores hoy el presidente llamaba a luchar contra la corrupción a luchar contra el burocratismo a incluso hacer denuncias sustentadas denuncias sustentadas ahí está en Cebal alguien ha hablado de lo de Cebal alguien ha dicho ha mostrado y nosotros tenemos que mostrar esto sin complejo ojo porque hay muchos que en el momento en que están hablando de un funcionario que haya tenido un alto cargo y que es metido preso ajá ahí están las pruebas de corrupción no esos hay que mostrarlos al país decir bien claro este señor es un ladrón y a este señor se le está metiendo preso todo funcionario público militar policial de cualquier organismo institución del estado que esté metido en corrupción hay que metelo preso preso esa es la única la única forma que nosotros tenemos de primero cambiar de una de la cultura de la cultura adecocopeyana de la cuarta república quitarnosla de encima que todavía la heredamos y tenemos esas rémoras metidas en la en la en la administración pública mire eso va desde un funcionario desde un funcionario que no atienda a un viejito en un banco desde un funcionario que no haga el trabajo que tiene que hacer de vigilar que una un despacho de alimentos vaya de un sitio a otro como debe ser y que llegue a acuerdos con sectores privados o restaurantes o cualquiera para vender esa comida y estaría tentando contra el contra la comida que va al pueblo ese señor tiene que ir preso 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 hay que generar una nueva cultura no solamente de producción eliminarnos esas veces ese papa estado que era lo de lo del modelo rentista petrolero y empezar a a inventar a crear las posibilidades de tener un país potencia porque tenemos todos los recursos tenemos todo en las manos un funcionario policial o guardia nacional o soldado que caiga en la tentación tiene que ser preso preso tenemos que dar el ejemplo y el ejemplo va metiendo preso y no ocultándolo ni silenciándolo no nos va a decir que presentarlo al país todo aquel que esté metido en una en un dame pa' aquí métete pa' allá vamos a ver como saco aquí que afecta al pueblo afecta al pueblo por eso a veces nosotros hacemos críticas leves por ejemplo ese funcionario que llega y tiene como dijo el presidente Nicolás que tiene una camisita roja entonces se presenta y dice bueno yo bachaqueo porque me gano una vainita por ahí no ese carajo tiene que ir preso sea quien sea esté en el nivel que esté tiene que ir preso porque es la única forma que nosotros no solamente rescatemos credibilidad sino que cambiemos esta cultura de cocopeyana que nos ha echado a perder que nos reventó a nuestro país culturalmente lo reventó lo tiene lo tiene encerrado muchos aquí agarramos y le echamos la culpa al Estado y le echamos la culpa a la revolución y cuando empezamos a ver por detrás hay más de una mano sobre todo los sectores privados sobre todo el sector empresarial privado que son los motores de la corrupción parten de allí sigo leyendo en sus disposiciones finales y derogatorias eliminan de un plumazo la ley de régimen de propiedad de las viviendas de la gran misión vivienda venezuela la ley orgánica de emergencia para terrenos y vivienda y la ley para la determinación de justi precio de bienes inmuebles en los casos de expropiaciones de emergencia con fines de poblamiento y habitabilidad lo que le hablaba de los terrenos estas leyes que hizo Chávez imponían que las contribuciones por pago de inmuebles eran exclusivas al Estado y se efectúan con interés social a precios justos nunca se le quitó nunca se expropió una ley o sea la ley nuestra nunca expropió a un inocente eso es mentira eso es mentira recuerden ustedes el edificio que estaba el edificio de Francia en donde estaban todas las joyerías ¿cuántos pagaban ahí alquileres ridículos y se estaban metiendo unos reales encima Israel tiene un banco chico que solamente recibe diamante y oro que sale en contrabando de aquí de Venezuela y que no veamos eso como un como un beneficio o como un país que es que es promotor de la riqueza no estaba esquilmando chupando ha estado chupando y sigue chupando aún a Venezuela con nuestros minerales coltán diamante oro petróleo tu vivienda sería reasignada a una cuenta de crédito hipotecario a un banco o a una inmobiliaria dicho de otra manera hace días según esta nueva ley vivirías en una vivienda que era tuya de la cual debías hacer aportes para cancelar solo su precio de construcción a materiales subsidiados con subsidio en inmueble a precio justo y en 30 años y los diputados de esta oligarquía parasitaria insisten en que tu vivienda se va a revaluar esa es otra mentira y tienen razón ya que el valor de esa vivienda ahora en escenario debe ser calculado no a los costos de construcción sino a los costos actuales de mercado y eso lo determinará ahora un valor de inmuebles alguien designado por el banco inmobiliaria que se encargue de cobrar la hipoteca miren camarada todo pueblo de Venezuela métase en internet y averigüe a que precios están los inmuebles en las páginas web que venden que venden apartamentos y casas en la inmobiliaria vea los precios vea los precios pero recuerda a nadie se le puede dar propiedad total de un inmueble si no lo ha pagado ahora para poder tener un documento de propiedad total lo que te permitirá vender e hipotecar tendrías primero que pagar el inmueble a un banco o a una inmobiliaria tu vivienda sería reasignada lo acaba de decir Ramón Ayub a una cuenta de crédito hipotecario a un banco o a una inmobiliaria esta vivienda que costó 250 mil 300 mil o 400 mil bolívares dependiendo del caso si vivienda o apartamento a precio de mercado puede costar ahora 7 10 15 millones y no creas que es beneficio tuyo lo que busca esta ley es que tú no vas a pagar 30 años 500 mil bolívares no van a revaluar tu vivienda pero para que tú pagues 15 millones aquí hay familias que no tenían ni medio y se les entregó nosotros somos el único el único gobierno en Venezuela que se ocupó de los damnificados el único gobierno que honró a todos los deudores hipotecarios este esta revolución fue la única que por primera vez Fogade no salió a darle los reales a los banqueros sino a quienes perdieron los reales por un ladrón como Meserane que se metió en Miami o como el otro que estaba financiando a Dollar Today saca tu cuenta si tu inmueble es valorado ahora en 10 millones de bolívares en 20 años debes pagar 240 cuotas mensuales para que te den tu papelito de propietario 10 millones entre 240 da 40.666 bolívares yo creo que esta cuenta está mal sacada porque después te regresarían los créditos indexados los créditos mexicanos Lorenzo Mendoza salió el genio el genio Lorenzo Mendoza en representación claro está haciendo su carrera como ellos ya están hablando de revocatorio creo que no se van a atrever pero están hablando de revocatorio sacan a su posible candidato la plutocracia se está moviendo Caprile anda desesperado loco loco porque nadie le para y está ya casi que llamando una salida o ya o está haciendo un nuevo llamado a la rechera ¿por qué? porque nadie le está parando nadie el otro como dice Diosdado el monstruo de Ramo Verde está metido esperando a ver que salga una ley en donde ellos mismos se perdonan los crímenes que hicieron entonces la plutocracia tiene una cara blanquito bonito catirito y representante de la burguesía y la oligarquía y la mantuanidad el señor Lorenzo Mendoza vamos paso a paso con Lorenzo Mendoza Lorenzo Mendoza repito no es por él ese es un sujeto y ya lo vamos a demostrar con números primero que es parásito porque él nunca ha sembrado una mate de maíz nunca ha permitido que siembre una mate de maíz y solamente se ha aprovechado de los productores del campo de hecho les voy a decir algo ese señor Lorenzo Mendoza representante de la burguesía parasitaria la mantuanidad los viejos apellidos la plutocracia ese señor llegó a tener silos del estado pagando cuotas irrisorias en donde metía el arroz no le entregaba el arroz blanco al pueblo no se lo vendía pero lo saborizaba y le multiplicaba por veinte el precio porque es que tenemos miren yo le voy a decir una vaina se las digo sin que me quede sin que me quede nada por dentro nosotros tenemos que hacer un ejercicio de memoria diario ya basta de que nuestro pueblo tenga la memoria que este quebradiza no no hay que ver de donde vienen estos señores que hicieron que tienen ellos han mentido una y otra vez meten una media verdad por aquí y te clavan diez mentiras por aquí y en la urgencia nuestra reactividad nuestra de la revolución incluyendo los periodos con el comandante Chávez la urgencia nuestra no nos yo diría que hasta ingenuidad no nos permitió ver con toda la claridad que vio Pascualina Pascualina Curcio realmente cuáles son los motivos esenciales de la guerra económica y quienes la aplican vamos a ver qué propuesta hizo Lorenzo Mendoza vamos con el video uno primer punto de la propuesta es decir es una propuesta con siete puntos vamos a ir una por una primera rueda Empresas Polar tiene siete propuestas para la recuperación inmediata de la industria nacional yo creo que esto es muy importante a la más de las doce que hicimos en su momento con el precio del barril de petróleo a cien tenemos digamos siete propuestas que en esta coyuntura sentimos que es muy importante que se atiendan y la primera de ellas arranca por reactivar el acceso a materia prima de insumos internacionales es fundamental y proponemos que se produzca un reconocimiento oficial de la deuda que tiene el Estado venezolano a través del régimen de control de cambio que es una decisión del ejecutivo el control de cambio con los proveedores internacionales para que se inicie un proceso de refinanciamiento y reapertura de las líneas de crédito es muy importante que no se siga ignorando la realidad que hay de una serie de proveedores que han atendido históricamente a Venezuela y que han sido digamos leales en la atención de esa realidad para que se les dé la cara y les digan abiertamente cuál es el estatus que se encuentra esa deuda que tiene en este momento SENCOE el régimen de control cambiario con ello porque sin eso no hay manera de que los proveedores realmente puedan reaperturar líneas de crédito y podamos establecer una relación nuevamente de cara a poder tener un flujo de materias primas en esta coyuntura que estamos viviendo y eso se debe hacer es como pongo ahí el reconocimiento reconocer hacerles planteamiento a los proveedores que así como de alguna forma Venezuela y yo estoy en eso absolutamente de acuerdo la manera como ha sido seria Venezuela en pagar sus compromisos con los inversionistas tenedores digamos de bonos de la república soberanos o de empresas estadales como es el caso de PDVSA se han cumplido con los compromisos de deuda con esos inversionistas pero no se ha cumplido con el régimen cambiario con lo que es más importante todavía que son los proveedores de materias primas que de alguna forma han apoyado siempre a Venezuela y que requieren que se les sean honrados sus compromisos y se les ha dicho cómo va a ser atendida esa realidad para luego digamos poder tener materias primas y poder seguir operando porque ese es el primer nudo nadie quiere hablar de eso pero hay que hablar de eso el venezolano a pie está sufriendo y está sufriendo porque no hay materias primas suficientes en el país para poder abastecer los productos que ellos demandan y que prefieren y por ende esto no se puede seguir ignorando no se puede seguir dejando de lado tiene que ser atendido en una conversación seria el ejecutivo nacional tiene mecanismos y tiene formas de poder darle frente a esta situación y lo primero es el reconocimiento y la sentada de forma directa con estos proveedores estamos totalmente a la orden desde empresas polares estoy seguro que es así en el resto del sector privado nacional en ayudar en contribuir en llevar la buena palabra de lo que sea el planteamiento que el estado venezolano a través del gobierno quiera hacerle a estos proveedores nosotros tenemos que ser también facilitadores en llevar digamos ese mensaje una vez que el ejecutivo nacional decida como va a darle frente a esta situación el segundo planteamiento que tiene que ver con el primer el segundo planteamiento tírate un poquito para atrás me pegaron esos videos no 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 cada video cada uno de los videos me lo ponen aparte que saben una cosa miren tú sabes una cosa buena que tienen que tienen la oligarquía que tiene quienes desde la colonia destruyeron este pueblo lo esquilmaron lo robaron le cayeron a látigo y encima querían que los adoraran tienen los mismos argumentos cuando ellos hablan fíjate bien hay una cosa que yo no entendía de la vez pasada cuando él cuando él llegó tú sabes como como en una noche tan linda como esta que él entró ahí a Aragua y habló de del que ni siquiera ellos tienen que ver nada con los proveedores ellos presentan al estado le presentan a que lo que lo que ellos compraron y el estado tiene que pagarle al proveedor reconocimiento pues del estado de la deuda privada entonces es cito él no tiene nada que ver con ese reconocimiento de la deuda privada él solamente lo que hizo de acuerdo al CENCOEX él le dijo al CENCOEX que él necesitaba suponte tú este 100 millones de dólares ¿por qué? y presentó una factura ¿verdad? de los proveedores y el estado de la revolución esta revolución comunista como nos llaman ellos este experimento comunista que trajo Hugo Chávez iba y le pagaba a los proveedores lo que no dice este señor es que esa entrega de facturas a CENCOEX por parte de él en donde él se lava las manos porque eso aparece en una factura allí de proveedores por supuesto a lo que hay que pagarle a lo que hay que honrarle como dice él las sus compras de materia prima lo que no dice este señor es que ya eso va alterado les explico vénganse por aquí compadre la relación de importaciones de alimentos 1998-2013 versus kilos de comidas por millones de dólares vean ustedes yo quiero que lo entendamos estas son cifras Lorenzo lo bueno de Pascualina de Pascualina Curcio la profesora Pascualina Curcio es que nos facilitó nos aclaró muchas dudas ve y nos encontramos kilogramos y yo creo que lo tengo mejor por acá este es de misión verdad pero creo que lo tengo mejor por acá no aquí está está mejor aquí estos son si ustedes se dan cuenta son kilogramos de alimento desde 1998 esta revolución comunista que no pagaba a los proveedores de estos señores que se dicen santos ya vamos a hablar de los proveedores ahorita y ven aquí 1998 se empiezan a entregar los kilogramos estos son los kilogramos en alimentos importados desde 1998 hasta 2013 y vean ustedes que cuando nosotros vemos la inflación a nivel mundial no llega para que veamos esta cantidad de millones de dólares invertidos por el estado para pagar cada kilogramo de alimento que entra al país eso no lo dice él esto denota sobrefacturación ¿de quién? de los proveedores que se pusieron de acuerdo con el señor Lorenzo Mendoza y demandame eso se puede confirmar porque hay algo también que nosotros por ingenuo por pendejo el presidente Chávez decía uno tiene que admitir cuando uno es pendejo uno tiene que admitirlo ¿ven? y por pendejo ellos nos venían con sus facturaciones y no estoy hablando ya nada más del sector alimento estoy hablando del sector medicina y entonces bueno nosotros dábamos por cierto como estos señores son tan honestos son honestos entonces nosotros damos por cierto que esas facturaciones que nos estaban entregando estaban bien y resulta que primero que hay una guerra económica en donde estos están participando y resulta luego que esas corporaciones que mandan su materia prima también están de acuerdo con él para que la guerra económica tumba Maduro y tumba Chávez porque les voy a decir una cosa los datos que nosotros nosotros tenemos hasta 2013 y de 2013 al 2015 se multiplicó a la N potencia todos los ataques en la guerra económica se multiplicaron a la N potencia ¿qué más decía él? espere un momentico porque voy a tener ahorita vamos a empezar a enseñar gráficos otra cosa y esto es bueno decirlo porque estos señores se la tiran de santo coño lo único que falta es que les pongan un altar vean ustedes cuando ustedes ven desde el momento en que el comandante Chávez llega al poder luego cuando viene el golpe de estado ustedes logran ver cuáles son los periodos y los puntos claves de desabastecimiento es decir de desaparición de los alimentos de la cesta del venezolano de la desaparición del mercado fíjense ustedes que los picos van golpe de estado paro petrolero referéndum presidencial referéndum constitucional elecciones regionales se medio normaliza la entrega de alimentos sube otra vez un pico en las elecciones parlamentarias regionales municipales elecciones presidenciales 2012 elecciones fallecimiento del presidente Hugo Chávez convocatoria elecciones el 14 de abril y aquí se dispara completo hacia arriba en las últimas elecciones a diputados esto no se puede ignorar y ojo esto no tiene nada que ver con política estos son los datos los números fríos que no hablan aquí esto es el comandante Chávez ni mucho menos no no estos son los números fríos económicos que el señor Lorenzo Mendoza no lo habla estos proveedores leales de los que habla el señor Lorenzo Mendoza son los que en connivencia y complicidad con este señor sobrefacturaron en detrimento de la revolución bolivariana en detrimento del estado venezolano y sin embargo a pesar de nosotros terminamos el año pasado construyendo un millón de viviendas a pesar de tenemos el desempleo en el 6% a pesar de estamos atendiendo a las escuelas bolivarianas a las universidades libre acceso a la educación a la salud a pesar de eso no lo dice estos señores por eso digo que son son hasta cristalinos lo que lo que pasa es que nosotros fuimos muy ingenuos ante la la lo cristalino de estos robos y de estos sinvergüenza ¿eh? vamos con el segundo video rueda el segundo planteamiento que tiene que ver con el primero es acceder al financiamiento internacional para hacer esto es evidente que en la situación de liquidez que tiene Venezuela por la caída de los ingresos petroleros y las necesidades que tenemos de materias primas y de necesidades para poder abastecer los mercados en este momento en distintos rubros en el caso nuestro particularmente en bebidas y alimentos pero es así en el resto de los sectores es responsabilidad del gobierno nacional buscar el financiamiento más eficiente y menos costoso para los venezolanos esa es una realidad el ejecutivo nacional y he visto que ha sido la tónica este adecuada correcta por parte del presidente de la república por parte digamos de los voceros en su gabinete de que realmente han estado recientemente en esa posición de buscar maneras y que nos ayuden en un financiamiento este para solventar la situación que se está viviendo en el país bueno la forma más eficiente y menos costosa es la que tenemos que buscar para los venezolanos y nosotros digamos sentimos que eso tiene que hacerse también y se habrá el gobierno cuál es la mejor forma de hacerlo y cuál es la mejor manera de llevar pero Venezuela tiene un problema de liquidez serio y es responsabilidad del gobierno nacional buscar las fuentes de financiamiento que nos ayuden a salir de esta situación que nos encontramos en este momento búscame rapidito a Hausman en su conversación con él porque o sea es muy bonito es lindo lo que les pone es precioso pero búscame a Hausman por favor este es el video del que pasamos guerrero ponme el último Hausman hablando con el señorito que está ahí proponiendo los siete puntos lo tiene listo rueda aló aló qué pasó Ricardo que estás recho conmigo que no tengo tus afectos aló yo estoy en la guerra mi pana yo lo quiero mucho no no chico mira mira bueno entonces vamos al grado no tranquilo ahora pues mola tranquilo tranquilo perfecto ok bueno entonces mire el asunto es muy sencillo nosotros bueno yo sigo o sea preocupado en mil vainas pero con mi corazoncito pues en Venezuela y un buen grupo de estudiantes venezolanos este año también y bueno se integró Rodrigo después de tú sabes una historia bastante rocambolesca está yendo está muy bien está muy integrado ya todo eso va muy bien yo yo en mi centro tengo en este momento cuatro venezolanos de los que se graduaron ya aquí Miguel Ángel Santos de las barrios de las barrios este presidente para el ministerio occidental es un amigo mío de hace veintipico de años que conozco todavía y tenemos muy buena relación él anda muy preocupado por el tema de Venezuela porque vente con eso ya sabemos cuál es la recomendación de Lorenzo Mendoza Fondo Monetario Internacional eso ya lo hablaste o tú eres o tú eres tonto porque eso es reciente y meterlo dentro dentro de los siete puntos o sea que nosotros pidamos un refinanciamiento al Fondo Monetario Internacional para ponernos en manos justamente de un asesor como es Haussmann si imagínate pues pero hay una cosa bien interesante ve fíjate en espacio fíjense ustedes en economía reportes de Polar en la tabla Bloss Pop me ponen esto ve ve bien ojo porque yo le voy a agregar otro numerito vean ustedes reportes de la Polar ratifican caída de la producción de harina pan y arroz y dice los más recientes reportes de alimentos de empresas Polar publicados esta semana en su portal web ratifican que el conglomerado de alimentos mantiene una tendencia sostenida a la caída de la producción de harina precocida de maíz y de arroz ojo estamos hablando de producción de harina precocida y de arroz pero no estamos hablando de siembra este no siembra él vende lo que siembran y produce de lo que siembra y dice más adelante el conglomerado de alimentos ha reportado una reducción de los volúmenes de harina de maíz producido desde cifras cercanas a los 28 mil toneladas quincenales entre agosto y septiembre hasta hace poco hasta poco más de 20 mil toneladas en la primera semana de enero la reducción de la producción según los reportes se inició desde principios de octubre y se ha mantenido consistentemente a excepción de la segunda quincena de noviembre cuando superó las 25 mil toneladas y aquí tienen ustedes miren harina de maíz ahí lo tienen arroz blanco harina de maíz es la azul el rojo este arroz blanco marganina el verde y mayonesa el moradito ¿verdad? por su parte la producción de arroz en el mismo periodo muestra un comportamiento un tanto errático aunque la curva se asemeja a la del arroz con la excepción de un bajón la segunda quincena de octubre el rubro registró más de 2.500 2.500 toneladas en agosto y septiembre pero ha caído consistentemente hasta llegar a las 1.700 toneladas entre diciembre y enero y veamos los reportes desde 2015 ¿verdad? hasta 2016 ven ustedes cómo va bajando la mayonesa cómo va bajando la margarina cómo va bajando el arroz blanco cómo va bajando la harina de maíz ¿verdad? ok pregunto a alimentos polar 2004 2012 recibió 263 millones 809 mil 627 dólares 2004 2012 el promedio de alimentos polar fue de 2 millones de promedio mensual 2 millones 442 mil 682 dólares dime Lorenzo 2014 nada más recibió polar para traernos alimento a los venezolanos recibió 2014 74 millones 833 mil 125 dólares de los cuales tiene un promedio mensual de 9 millones 354 mil 141 lo que tiene una variación entre 2014 y 2004 2012 de 283 por ciento justifica esa baja la baja de producción esto es la pregunta que me hago tú eres un empresario exitoso justifica esa baja cuando se te dan a tus proveedores perdón que hay que decirlo a los proveedores esos santos que tú tienes que te entregan a ti la facturita ¿verdad Lorenzo? por eso es que tenemos que dejar de ser ingenuo dejar de ser ingenuo vamos con el tercer punto del señor Lorenzo Mendoza rueda ¿para qué? para apuntar a la producción nacional como dije anteriormente y todo termina en el mismo lugar dado el quiebre de inventarios actual que tenemos la creación de un fondo para la adquisición de insumos materias primas y repuestos es necesario en empresas privadas productivas para la producción de bienes esenciales en Venezuela con pagos a la vista y trámites simplificados ¿qué quiere decir esto? hace falta que se atienda una vez que Venezuela reconozca y haga un planteamiento a los distintos proveedores que tiene el régimen de control cambiario a través de CENCOEX con los proveedores de las distintas industrias y empresas nacionales y que busque fuentes de financiamiento lo menos costoso posible para el país pues que esos recursos vayan destinados para principalmente materias primas no que se importe producto terminado como dije que es 18 veces más ineficientes sino que dada esa situación de escasez que existe de divisas que se asignen las divisas a los que pueden hacer de ellas de forma productiva que es la empresa privada nacional que puede digamos hacerlo de forma eficiente y donde rinde de manera transparente y eficiente ese recurso entonces es fundamental que se atienda esto y que los trámites se simplifiquen que los pagos a la vista ocurran porque hay muchos circuitos como ustedes saben que tienen en este momento ruptura de inventario hay cadenas de valor que están rotas por no atender esta realidad y esto no es sostenible en el tiempo el ciudadano a pie está sufriendo demasiado esa realidad que estamos viviendo no se consiguen los productos por falta de producción por falta de materias primas y por falta de abastecimiento oportuno dada esa situación de producción que tiene el país una pregunta si no hay materia prima digo yo no sé si no hay materia prima para la producción como dice Lorenzo porque nosotros tenemos un 442% de divisas otorgadas al sector privado 442% desde el año 2003 ahorita en incremento entre las divisas al sector privado pregúntale y ese es el sector privado que el señor Lorenzo Mendoza mantuano representante de la oligarquía parasitaria o la oligarquía de puertos la oligarquía importadora nos dice a nosotros que ese sector es al que hay que darle todos los dólares y cuando hablamos del 442% incremento en divisas estamos hablando de cosas por ejemplo como la próctera a Gamble que se le entregó 377% más de divisas pero faltan están shoulder faltan artículos de higiene personal faltan de la Johnson y Johnson de la Coca-Cola Fenza imagínense de Pexicola la Plum Rose de Nestlé Cadipro estamos hablando de las transnacionales chicos de estas transnacionales que son proveedores muchos de ellos que son los que los que los que gobiernan pues en el mercado interno en este mercado interno y mercado internacional niño pero si hubo un 442% incremento en la entrega de divisas repito son numeritos fríos no tienen nada que ver en política la pregunta que yo me hago señor Mendoza es que tan eficiente es el sector privado o no será que el sector privado de acuerdo a estos números está metido metido hasta los tuétanos en la conspiración y guerra económica digo no sé pregunto porque es que con los numeritos de la profesora Curcio todo está como muy clarito ¿ves? sabemos que sectores son donde están por primera vez estamos tenemos un estudio que nos obliga a ser más minuciosos en la entrega de divisas que nos obliga a ser más vigilantes en cuanto a la entrega de productos en materia prima importada y nos obliga a hacer lo que debíamos hacer hace mucho tiempo que va a poner al pueblo a producir porque carajo ustedes no son más que parásitos vampiros de la economía vamos a ver el otro video Rueda bueno la otra es ajustar los precios regulados de acuerdo con la ley orgánica de precios justos esto es algo que también está en el tapete hace mucho tiempo esto se habló hace dos años y medio fue una de las propuestas que se llevó y de aquí a allá para acá lo que ha habido es un congelamiento mucho peor en materia de precios hay una ley orgánica de precios justos que permite fijar precios que cubran costos de producción y asegurar rentabilidad adecuada lo que estamos pidiendo es que se cumple esa ley hay un margen de ganancia que existe digamos en la ley lo que no pueden es imponer pérdidas como está ocurriendo en este momento hay una serie de productos que están secuestrados por el congelamiento de precios que es ridículo lo que está ocurriendo ahí que no incentiva la producción nacional que no incentiva nada que no sea la importación entonces de productos terminados que es 18 veces más ineficiente eso no puede seguir siendo así tiene que de alguna forma haber una sinceración en los precios de pocos productos por cierto que además la zona a pie consigue a precios muchísimo más caros porque no es suficiente producción nacional las empresas del estado todas no producen y yo estoy seguro que muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad no tienen incentivos a producir pero a la empresa privada si le exigen que produzca pérdidas eso no es sostenible hablemos de forma transparente sin política sino con la realidad los costos los saben los tiene el ejecutivo lo piden prácticamente semanalmente y pasan las semanas pasan los meses pasan los años y siguen congelamiento de precios que destruye el aparato productivo nacional si estamos hablando de producción nacional lo primero que tiene que atenderse es que haya una rentabilidad justa como lo dice la ley es necesario es imperante que esto se atienda de forma urgente porque de la manera como estamos en este momento no es posible lograr que haya digamos mayor producción en Venezuela sigue ruédame el otro que tiene que ver con esto por favor ruédalo la quinta que viene atada con esto es poner a producir las empresas estadales es evidente que se propone que las empresas estadales que no están produciendo su máxima capacidad o con bajos niveles de productividad pasen un verdadero y transparente programa de recuperación urgente de la producción ese programa puede incluir medidas inmediatas como el alquiler de las instalaciones improductivas y o la reversión de las estatizaciones que han ocurrido no se está produciendo en las empresas estadales los niveles de capacidad instaladas que tienen ni siquiera cuando tienen materia prima tienen materia prima y no producen por muchos motivos son improductivas son ineficientes eso no tiene sentido que continúe así he visto han habido múltiples planes hace 7 años de reactivar las empresas estadales de crear programas especiales de agruparlas por grupos de crear corporaciones estadales etcétera 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 de centralizar procesos pero la realidad es que esas empresas no producen no producen de forma productiva ese modelo digamos no está rindiéndole al venezolano y ni a Venezuela entonces bueno aquí estamos los empresarios privados para alquilar esas instalaciones y ponerlas a producir de forma eficiente también digamos hay muchos que fueron estatizados nacionalizados etcétera que llamen a sus antiguos dueños de esas empresas que muchos de ellos digamos ni siquiera les han honrado y les han pagado para que manejen esas compañías para que las vuelvan a poder producir con el conocimiento que tenían en los procesos que ellos manejaban es importante que eso ocurra y por último que le den rentabilidad a esa compañía si no hay rentabilidad no van a producir muchas de ellas no producen porque no tienen rentabilidad no hay forma de que tengan incentivos a producir no les pagan a sus trabajadores correctamente por ende la cadena está destruida para la ley tenemos dos dos cosas que hay que explicar por eso es que digo mi respuesta en este momento Lorenzo no va a ser porque tú eres representante repito de la oligarquía parasitaria de la oligarquía de puertos de este país pero mi respuesta no va a ser política en este momento cuando tú hablas del índice nacional de precios mira yo quiero que tú me expliques esto se supone fíjate gente voy a hablar como capitalista que un producto sube de precios de acuerdo a la demanda a más demanda sube de precios más rápido ¿ves? o sea un producto X, Y, Z no te estoy hablando de los costos de producción que eso aparte lo que es lo que llaman para tu poder sacar el costo perdón el PVP del producto tienes que pasar por una serie de mecanismos lo que es una evaluación pues de los gastos que ocasionó ese producto ¿verdad? no, no estamos hablando del precio final pues del PVP del que sale al mercado yo soy muy poco ducho en economía pero si me me he puesto curioso ¿me entiendes? uno dijera ¿verdad? que a más producción fíjate tú que tú mismo la tabla te presenta a ti datos que son tuyos de cómo has bajado la producción de harina me imagino que al bajar la producción de harina ¿verdad? baja la demanda según según ustedes bajaría la demanda bajarían los precios ¿verdad? así es como debería funcionar el mercado pero el mercado no funciona así como ustedes el mercado funciona de acuerdo a las leyes normales de economía es que cada vez que suba el precio nunca va a bajar siempre va a subir por eso es que se provoca la inflación y ustedes son muy culpables las digamos las normas neoliberales dentro de la economía son eso pues nunca tienen un techo y siempre van siempre ocasionan generan inflación generan generan problemas en la economía ¿verdad? pero yo creo que tú me expliques esto te repito estos son numeritos ve bien la demanda desde 1999 hasta 2013 demanda global ¿verdad? se mantiene casi estática apenas tiene un pequeño incremento y el índice nacional de precios desde 1999 hasta 2008 2009 2010 2011 12 sube de una manera exagerada ve bien la demanda se mantiene pero lo curioso Lorenzo que tú no lo dices allí es que el dólar today o dólar paralelo o dólar negro golpista el que han venido utilizando sobre todo ve bien cómo se dispara en el año 2012 2013 y 2014 2015 ni se diga lo extraño Lorenzo que no te repito las leyes de la economía neoliberal aquí no tienen explicación ninguna para nada resulta que de acuerdo a un dólar que no tiene asidero en ningún lado que no es científico va acorde con la subida de precio la pregunta es de dónde carajo sacan ustedes los precios nosotros hicimos una ley y el presidente si no me equivoco hace poquito hicimos la ley de justi precios ¿eh? y el presidente hace poquito dijo que esa ley había que revisarla ¿eh? porque tú sabes que si algo tienen ustedes Lorenzo y compañía es que ustedes se manejan muy bien en cuanto a eso de meterse y infiltrarse así como se infiltraron ustedes cuando se estaba haciendo la constituyente en el año 99 en el año en el año 98 99 ¿te acuerdas? cuando se llamó y ustedes metieron sus gazapos igualito en la ley de justi precios también se metieron sus gazapos es decir las leyes natural de economía aquí no no dicen por qué tenemos productos exageradamente caros no no me responden sino que responden a un patrón exógeno que tiene que ver con la economía colombiana con unas leyes colombianas que favorecen el contrabando de combustible de alimentos y con unas casas de cambio que favorecen la destrucción de nuestra moneda y es lo que provoca esto amén de un dólar today que no tiene asidero ninguno ninguna ley económica justifica esto y ellos siguen manejando a su antojo primero las transnacionales que dicho sea de paso camarada Lorenzo ustedes les son entregados por un sector especial porque en el caso de los alimentos el dólar a 6.30 pero ustedes no compran a 6.30 perdón ustedes no venden a 6.30 ¿verdad que no? ustedes venden a Dólar Simari aquí el precio y lo que se roban aparte o aparten o apartan de la poca materia prima que están trayendo para poder no solamente vender aquí sino vender en el mercado colombiano ustedes el resto lo venden en el mercado paralelo y por eso el afectado final es el comerciante pequeño el pequeño empresario el que como dices tú no se le ha honrado y hay que decirlo con los dólares para poderle entregar la mercancía con justo y precio ¿verdad que sí? pero no solamente eso quiero explicarte algo más que tengo por aquí esto lo explicó la profesora Pascualina Curcio Lorenzo cuando te hablaba de que supuestamente el dólar subía de acuerdo a la baja de nuestras reservas internacionales es que tampoco mira las reservas internacionales se han mantenido y ve el precio del dólar paralelo es decir hay una distorsión en la economía terrible que tiene que ver con un plan o guerra económica para derrocar al gobierno revolucionario ustedes lo saben pero voy más allá nosotros estamos inmersos en un sistema capitalista tratamos de aplicar leyes revolucionarias para tratar de cambiar hacia un sistema socialista ¿verdad? ustedes dicen que nosotros somos un modelo fracasado el modelo rentista fracasó hace bastante tiempo lo que pasa es que nosotros en medio de ese modelo rentista ¿verdad? aplicamos unas leyes revolucionarias que nunca las aplicaron ustedes vean ustedes crecimiento económico pobreza y desigualdad esto es desde 1990 hasta 1999 vean ustedes que hay un crecimiento del Producto Interno Bruto es cierto pero el crecimiento no se no se no favorece a las mayorías más bien hubo un incremento terrible de la pobreza y de la desigualdad esto dentro de un modelo rentista en el modelo rentista de los 17 años de revolución vean ustedes como nosotros efectivamente tenemos un incremento un crecimiento económico hasta el año 2011 sostenido el Producto Interno Bruto apenas con una caída en 2002 ya tú sabes porque fue generada y sin embargo tenemos un incremento sostenido pero extrañamente Lorenzo dentro del modelo rentista la pobreza disminuyó es decir que la distribución de la riqueza fue más equilibrada la pregunta es quién es el que tiene o la visión o el modelo fracasado el neoliberalismo o las leyes revolucionarias dentro de un sistema capitalista dentro de un sistema capitalista con un modelo rentista agotado vean ustedes una de las preocupaciones nuestras siempre ha sido tratar de demostrar demostrarle a gente como tú Lorenzo que que repito tú representas un sector al sector más perverso de la oligarquía mantuana plutocrática que no ha perdido poder más bien ha ganado más dinero dentro de la revolución 17 años en la revolución y ustedes siguen ganando más dinero eso es lo perverso y sin embargo siguen conspirando para que la revolución caiga eso es lo terrible y nos acusan de dictadores nos acusan de todo de dictadura vamos a ver el próximo ah perdón ya voy porque es que quiero ver otra cosa que ellos dicen aquí perdón pues no quiero dejarla pasar devolverle a quienes no han sido honrados ciertamente nosotros tenemos un problema y por eso hoy el llamado del presidente de Nicolás Maduro si nosotros debemos ir a las empresas que fueron ocupadas y ponerlas a producir eso es cierto y zapatero a sus zapatos yo ahí si lo digo un obrero que ocupe una fábrica tiene que saber cómo trabaja esa fábrica no es que nosotros vamos a meter un dirigente del PSUV a manejarse dentro de una fábrica sin conocer el producto zapatero a sus zapatos esa vaina es cierto pero de que nosotros no podemos producir eso es mentira nada más y te lo digo así la producción en nuestro país producción interna subió en la producción total en 75% ustedes cuando sacaban fíjense ustedes en el banco central cuando ustedes sacaban los numeritos no incluían yo recuerdo que no incluían las ventas en Bicentenario Mercal ni Pedeval no las metían ahí ustedes no metían eso en los índices macroeconómicos que ustedes hacían no metían las ventas de alimentos ni las ventas en Bicentenario ni en ni en Pedeval ni en Mercal ustedes no metían eso y la producción de nosotros sobre todo en artículos perecederos agrícola ha subido el 75% con todo escuchen bien a pesar de toda la conspiración que ustedes tienen con los alimentos a pesar de pero hay una cosa que yo quiero aclararte ve y ahí si voy a hacerte un ahí si voy a voy a hacer voy a voy a esgrimir un argumento marxista devolverles a quienes no han sido honrados eso es mentira empezando por ahí porque toda empresa y toda toda tierra ociosa que fue expropiada le fueron pagadas de acuerdo al justiprecio ¿verdad? igualito como pasó con los terrenos habitables para construir viviendas le fueron pagados pero con relación a los empresarios sobre todo esos empresarios que se fueron del país con deudas terribles a sus obreros a sus plantas de obreros hay que recordarles algo primero dejaron las empresas retrasadas tecnológicamente y el Estado tuvo que asumir la actualización tecnológica de esas empresas por eso es que esos carajitos quieren otra vez tomar las empresas ¿verdad que sí? pero no solamente eso sino que la ganancia y esto es marxismo puro que le generó esa empresa durante todo el tiempo que la tuvieron en sus manos que después la olvidaron la olvidaron la tiraron a un lado y la la llevaron a quiebra y en detrimento de ese personal obrero que estaba ahí ya ustedes se habían ganado todo no han sido honrados es decir si tú estás conspirando contra el país tú no me entregas harina pan y yo te expropio la empresa te pago la expropiación de la empresa dentro de 20 años nosotros estemos produciendo muchísimo más millones en harina precocida entonces tenemos que ¿cómo es que le llaman? retroactividad tengo que pagarte ¿cómo es eso? después que el Estado se ha hecho cargo por ejemplo lacteolosandes y lacteolosandes está produciendo pero vayan a lacteolosandes a lo mejor tendremos fallas en lacteolosandes no voy a decir que estemos al máximo pero entonces los antiguos dueños van a venir después que ese personal se ha incluso hasta se han puesto adelantos tecnológicos dentro de esa empresa y tengo que entregársela después que ellos se llevaron los reales o a meceranes pues por ejemplo a meceranes tengo que entregarle todos los reales el Banco Federal ¿verdad? los reales que se llevó en el momento que entra aquí un gobierno de derecha un gobierno de la oligarquía entonces yo voy a regresar a meceranes y yo voy preso porque lo expropié porque lo intervino en defensa del pueblo venezolano vamos con el último punto y con ese nos vamos a ir ya definitivamente rueda atender a los grupos vulnerables en materia de seguridad alimentaria aquí quiero vinculado a esto hacer si se restablece y se acaba con el congelamiento de precios se cumple la ley de precios justos y hay rentabilidades adecuadas desde empresas polares esto es una propuesta concreta también proponemos destinar temporalmente un porcentaje de su producción a bienes de primera necesidad en los programas sociales esta venta se realizaría a un precio preferencial que permita recuperación de los costos ¿qué estamos diciendo aquí? básicamente si tenemos rentabilidad adecuada y justa en lo que es la atención a los procesos que nosotros tenemos en los productos que están regulados pues es evidente que mientras las empresas estadales producen que son las que normalmente atienden a las redes públicas a las redes estadales socialmente empresas polares están dispuestas a hacer sacrificios y contribuciones en un diálogo transparente para poder contribuir de esa manera digamos con el abastecimiento de la red social con nuestros productos y nuestras marcas entonces no tenemos ningún problema porque hasta que no produzcan esas empresas estadales que tradicionalmente atendían a la red estadal pues nosotros estamos aquí para hacer ayuda y para contribuir siempre y cuando tengamos la materia prima cubrimos nuestros costos nada más tenemos un pequeño margen de ganancia que nos pondremos de acuerdo pero donde hay un sacrificio importante de la empresa privada y esto estoy seguro que el resto de los colegas en los sectores de alimentos van a estar de acuerdo también para hacer una contribución mientras se activan las empresas estadales que en muchos casos la mitad de la capacidad de producción estén en manos del Estado entonces hay que ponerlas a producir seguimos hablando del tema pero hasta que no se pongan a producir va a ser imposible solucionar el problema digamos de abastecimiento pleno pero mientras tanto estamos dispuestos a hacer ese sacrificio sacrificio tú sabes una cosa sí que que se demuestra en esta rueda de prensa que hizo este gentleman del de la oligarquía criolla ¿no? que él siempre ha sido un parásito de los productores agrícolas eso es verdad siempre fue un parásito de los productores agrícolas pagaba a precios de gallina flaca por ejemplo la producción de arroz la producción de maíz lo pagaba mira en una oportunidad llegó aquí un cargamento para que tú veas contra qué tenemos que combatir contra nuestros propios fantasmas estoy hablando de hace tiempo llegó un cargamento de maíz y ese cargamento de maíz se suponía iba a ser entregado a productores de harina precocida pequeños productores de harina precocida y quien se llevó la ganga fue él este señorito pues yo yo sí lo digo con toda con toda la ley si hay alguien vampiro y ladrón es este señor que está aquí este señor quiere ser presidente él se lo metió en la cabeza claro va a ser una guerra muerte entre entre Leopoldo López entre Capriles Radonqui que es un parásito ¿verdad? va a ser una guerra muerte entre ellos pero este señor no llega a presidente ni a balazo porque es idiota empezando por ahí es un ladrón idiota como dijo Larisa Larisa tiene razón fue el espermatozoide más rápido esa fue la única calificación que él tuvo en una familia de ricos fue el espermatozoide más rápido es verdad tuvo la suerte pues nació en una familia de ricos y y y bueno le tocó heredar lo que tiene encima lo que tiene ahorita miren para finalizar para finalizar ya hoy ajá esto es verdad por ejemplo dice la cerveza la cebada de la cerveza que no es un alimento la cebada con la que hace la cerveza la liquida a 6.30 y nunca le ha faltado y él sigue haciendo cerveza y hace bastante nunca ha dejado de bajar la producción de cerveza ¿quién te dio los dólares para la cebada? yo en estos días hice un acto de irreverencia agarra y dije coño yo voy a aprender a hacer cerveza y yo creo que por ahí hay unos artesanos haciendo cerveza que pudieran unirse chico bueno quieren tomar cerveza agarrar comprarse su alambiquito y allá arriba la colonia Tobar hacer su curso para hacer cerveza porque estos ladrones esquilman al estado al pueblo venezolano y no dicen nada vale salen muy horondo con su cara muy lavada a mostrarse como posibles candidatos presidenciales y si algo nos trajo el comandante Chávez hoy yo veía al presidente Nicolás Maduro hablando y si algo nos trajo el comandante Chávez nos dio nos regaló estos 17 años que podemos decir la verdad sin tapujo porque conocemos venimos ah bueno pero hay que pero escúchame hay que agarrar y discutir eso dice aquí que la cerveza la cerveza artesanal es carísima no yo conozco unas cervezas artesanales que no son caras y en la colonia las venden y no son tan caras como la polar ojo mosca para el que está mandando el mensaje ustedes vean fíjense ahora si vamos a finalizar fíjense a los jóvenes todos los beneficios que ha dado los 17 años de revolución todos los beneficios que ha dado esta revolución no fueron gratuitos escúcheme bien y cuando digo es gratuito nos costó sangre nos costó golpe de estado nos costó paro petrolero nos ha costado guarimba nos ha costado muertos todos los beneficios que ustedes tienen ahora mismo de no tener que meterse en un comité de escupo para poder entrar en ese embudo que se llamaba las universidades públicas y la universidad central entre otras y que tengamos ahorita la posibilidad de ir a la universidad que tengamos ahorita la posibilidad de no tener ni siquiera en alfabetas de tener un simoncito de tener educación gratuita de tener salud gratuita eso costó sangre eso no fue un regalo de Dios no eso fue el esfuerzo de primero la idea la idea bolivariana del comandante Hugo Chávez que nos trajo a Bolívar de nuevo no los coloco aquí escuchen bien lo que les estoy diciendo y eso y eso tengámoslo presente siempre ah que bueno esta es una denuncia bien buena le pidió al estado divisas para traer una planta de yogur que no es yogur sino un derivado lácteo y está engañando al pueblo con ese derivado lácteo ah frigur verdad migur migur este señor hay que hay que investigarlo bien entonces repito esto esto no fue gratuito esto nos costó sangre y a quienes nacieron en revolución a nuestros jóvenes investiguen es más todo el pueblo venezolano aquellos jóvenes aquellos jóvenes escuchen bien aquellos jóvenes moca aquellos jóvenes que no son afectos a la revolución averigüen lo que era este país antes del año 99 averigüenlo pregúntenle a su papá a su tío a su mamá alguien le va a hablar de los créditos indexados alguien le va a hablar de la de la perrarina que se comía de la agüita de ¿cómo se llama? el agua de yuca para los teteros los muchachos es bueno averigüen averigüen el estado nos entregó a nosotros en la revolución nos entregó a nosotros el derecho a preguntar el derecho a criticar pero nosotros no podemos permitir que por ignorancia terminemos destruyendo la revolución la vivienda averigüen cuántas viviendas hicieron y qué tipo de viviendas hacían en la cuarta averigüenlo averigüen cómo aquí se fue expropiando un pueblo ellos hablan de sus expropiaciones resulta que aquí se expropiaron un pueblo averigüen cuántas eran la ganancia de todos estos señores de la oligarquía criolla cuánto era la ganancia antes y cuánta es la ganancia ahora y ellos viven conspirando contra nosotros vean ustedes el tremendo trabajo que tienen ustedes ahorita que el presidente Nicolás Maduro les pasó el testigo a la juventud venezolana el tremendo trabajo de investigación trabajo producción que viene ahorita con el congreso tenemos la oportunidad todo desplegándonos desplegar como comité este promotor de lo que va a ser el gran congreso de la patria tenemos la oportunidad por primera vez de todos los sectores estudiantes obreros campesinos todos los sectores del país gran polo patriótico organizaciones populares todos de entregarle entregarle escuche bien de llevarle al pueblo venezolano de llevarle al pueblo venezolano la posibilidad del mismo pueblo venezolano de autoguerrarse de hacer el trabajo de construir una patria con nuevos valores espirituales nuevos valores no los valores de esta derecha asesina que lo único que piensan ya están pensando ahorita en febrero si no si no se le comienzan a cristalizar los planes que tienen con el con la asamblea nacional van a violentarse y eso es pronto ellos tienen tienen planes para que el gobierno caiga y no es por porque ellos quieren darle a venezuela un mundo mejor no 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 es porque quieren entregar el país lo quieren entregar jóvenes de toda venezuela que ahorita mismo están activados nos hace pila viejo nosotros no queremos que al final no queremos que al final nos encontremos con la revolución entregar la revolución y tener que luchar desde cero porque este país y ahí sí me imagino a todo un país en una tristeza profunda y tener que esperar doscientos años más para liberar de una oligarquía que sigue siendo la misma que jodió a Bolívar la misma que no permitió que Bolívar fuera muriera en su país es la misma la de la cociata es los mismos apellidos el mismo mantuanaje y los mismos entregados los mismos vendidos de siempre otra cosa y por último un dato y con esto me voy cuántas hectáreas siembra este señor de maíz amarillo maíz blanco arroz cuántas hectáreas ellos han financiado lo que hacen es comprar las producciones chao nos vemos el próximo sábado si los de sol en la piel sus bienes y sus males y sus malos y sus malos